Singer acabó con el IVA. Si es que yo iba a comprar mi tele. Olvídate del IVA. Ve por tu televisor Singer Color por solo 24 nuevos pesos. Hoy vas a Singer antes de que suban las cosas. Y va de regalo un juego de refractarios. Tu mejor tienda de crédito. Sinceramente, Singer.